Señor presidente, hemos conocido por el Ministerio de Hacienda que el pasado mes de junio Castilla y León es la comunidad autónoma de toda España que más tarda en pagar a los proveedores. ¿Me puedo hacer una valoración, por favor? Para contestar el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. En primer lugar, señor Fernández, agradecerle que me haga usted una pregunta que efectivamente interesa a los ciudadanos, interesa a las empresas, interesa a los proveedores de la Junta. El dato al que usted hace referencia solamente puede ser valorado de forma muy negativa por la Junta de Castilla y León. Es verdad que a mí lo que me gustaría en el siguiente turno es debatir con su señoría las causas de ese dato, precisar de que no se trata de un retraso generalizado, sino simplemente referido, que no es poco, al gasto sanitario, que por tanto hay otros aspectos muy importantes del pago de la comunidad, de la Administración General y de otros organismos institucionales que es súper puntual y que estamos hablando de un dato de junio, que afortunadamente se va corrigiendo, lo fue en julio, lo fue también en agosto, se pasó al 72 con un día y entendemos que en septiembre y en octubre se va a situar dentro de los 60 días y que en noviembre, conforme al compromiso que hemos asumido con el Ministerio de Hacienda, estará en el entorno de 30 días. Gracias, señoría. Para un turno de réplica, el señor Fernández Santos. Mire, presidente, usted siempre conjuga un futuro, un futuro que de verdad con ustedes nunca llega. Me dice que ustedes van a intentar reducir, que van a pensar reducir. El hecho es muy grave, señor Herrera. Son la comunidad autónoma de toda España, usted es el presidente de la comunidad autónoma de toda España que más infringe, que más inculca, que más conculca la legalidad vigente en este país. Legalidad que dice que hay que pagar en un plazo de 30 días y ustedes están pagando en un plazo de 94,5 días. ¿Sabe cuál es el problema? Que al final, aunque usted me quiera decir que esto solo se circunscribe al ámbito de la sanidad, al final su mala gestión la pagan todos los castellanos y leoneses. Y en este caso, ¿sabe quién la sufre? Los autónomos. Porque el hecho de que ustedes sean los campeones de morosidad de toda España, el hecho de que ustedes sean la medalla de oro en el nefasto ranking de incumplimiento de la legalidad vigente de este país, trae consecuencias muy graves. ¿Sabe qué consecuencias? Que en Castellón, en un año, hemos perdido 1.653 autónomos. De agosto del 2015 a agosto del 2016, hemos perdido 1.653 trabajadores autónomos. ¿Sabe lo que decían del caballo de Atila? Que por ahí donde pisaba el caballo de Atila no volvía a crecer la hierba. Bien, pues a las pymes y a los autónomos de Castilla y León les ocurre lo mismo con usted y con sus políticas neoliberales. Allá donde pasan ustedes con su gestión, no solamente no vuelven a crecer los pymes y los autónomos, sino que desaparecen por miles. Y es que, señor presidente, sus políticas no son solamente profundamente injustas en lo social, sino manifiestamente ineficaces e ineficientes en lo económico. Y si quiere podemos hablar de la deuda pública de Castilla y León, que se ha incrementado este año en el primer semestre en 436 euros y que ya alcanza los 10.996 euros, el 20% del PIB y más del 100% del presupuesto de esta comunidad. Y yo espero que usted hoy no tenga la tentación de decir lo que otras veces, que hay otras comunidades que están un poco peor que nosotras, porque sería un vaco consuelo, señor Herrera, y además hoy no creo que esté usted hoy para aumentar rankings, cuando, insisto, usted encabeza el ranking de monosidad en toda España. También me gustaría que usted me dijese cómo es posible que en los últimos seis años haya incrementado la deuda pública en 6.366 millones de euros. Porque, mire, ustedes, el Partido Popular, nos contaron una historia, un cuento, un relato, según el cual la ciudadanía tenía que apretarse mucho el cinturón, tenía que hacer muchos ajustes y pasar mucho sufrimiento para que ustedes cumpliesen el objetivo del déficit y de la deuda. Y ustedes han disparado el déficit y ustedes han incrementado a niveles exponenciales la deuda de esta comunidad autónoma. Ustedes son unos nefastos gestores económicos, señor Herrera. Y, mire, esto no solamente se lo digo yo, ¿sabe quién se lo dice tan bien? Pues, mire, se lo voy a explicar. Mire, el pasado 2 de septiembre usted ha recibido una comunicación de alerta y esa comunicación de alerta no se la he mandado yo, esa comunicación de alerta no se la he mandado Podemos. ¿Sabe quién se la ha mandado? El Ministerio de Hacienda. Les ha mandado una comunicación de alerta porque ustedes incumplen flagrantemente la legalidad de gente, el artículo 18.4 de la Ley Orgánica 2 barra 2012. Y en esa comunicación de alerta a ustedes les exigen hacer un plan de tesorería. Pues yo quiero saber hoy qué incidencia tiene ese plan de tesorería en la ya maltrecha calidad de vida de los castellanos y leoneses. Si ese plan de tesorería va a suponer más recortes en los ya de por sí superrecortados servicios públicos en nuestra comunidad autónoma. Yo quiero saber hoy aquí cómo es posible tanta opacidad y tanta falta de transparencia en un tema de capital e importancia para nuestra comunidad autónoma. Porque al final, quien paga las consecuencias de su mala gestión económica somos todos y todas. Bueno, salvo un sector, la banca. La banca es el único sector que gana con su mala gestión económica. ¿Y sabe usted por qué? Porque usted para solventar este desaguisado, para arreglar su nefasta gestión económica, en vez de utilizar otros instrumentos, se ha tirado directamente a los bancos. Y yo le hago una pregunta muy concreta. Esta es una sesión de control. Quiero saber a qué tipo de interés ha acordado con las cuatro entidades financieras que han financiado 450 millones de euros para pagar a los proveedores sanitarios que ustedes no han podido pagar, porque ese interés es el efecto palmario y manifiesto lo que demuestra que el dinero que pagamos los castellanos y leoneses es a consecuencia de su mala gestión. Voy terminando. Ustedes nos han engañado bajo los supuestos sacrificios que nos han hecho pasar, bajo los recortes que nos han hecho con el objetivo de cumplir déficit y deuda. No los han cumplido, los han elevado y al final han dejado por el camino. Al 20% de nuestros paisanos y paisanas que están en riesgo de exclusión social han laminado y fulminado a nuestros autónomos, han empobrecido a nuestra gente, han cooperizado nuestros servicios públicos, pero eso sí, han incrementado de forma exponencial las cuentas de los bancos de Castilla y León y de España. Pues mire, señor Herrera, frente a ese modelo económico que tienen ustedes, nosotros tenemos un modelo económico distinto que privilegia a las personas por encima de los bancos y sepa usted que mientras estemos aquí y sepan ustedes que mientras estemos aquí lucharemos no por el espectáculo, no por hacer circo, lucharemos porque las personas y no los bancos sean lo primero. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta. Gracias. Gracias, presidenta. Señor Fernández, me enternece que me pregunte que para qué la deuda pública. La deuda pública para mantener los servicios sociales en Castilla y León. La deuda pública como consecuencia de las insuficiencias de un modelo de financiación del que usted no ha dicho ni pío, pero usted firmó con el Grupo Popular y también con la Junta de Castilla y León una tabla reivindicativa cara a la negociación y ahí se contempla precisamente el meollo de la cuestión, el gasto sanitario, la financiación de la sanidad. Tranquilícese. La deuda pública para eso. La deuda pública de un gobierno manirroto, que sí, ha tenido que recurrir a la deuda pública, pero que en este momento puede presentar un ratio de endeudamiento según PIB que es el séptimo más bajo del conjunto de las comunidades de España o el sexto más bajo si lo dividimos por habitante. Algo tendrá de una aceptable gestión cuando al mismo tiempo los servicios públicos en esa comunidad autónoma siguen teniendo algunas de las mejores valoraciones de España. Ese es el equilibrio. Eso es lo que seguramente ustedes estarían en condiciones, lo pongo en interrogación, de darnos lecciones si es que gobernaran. Usted me tiene que hacer una pregunta, porque esta es una pregunta oral y yo también tengo derecho a contestarle. Y le voy a contestar. ¿Por qué lee parte de ese escrito y no lee aquella parte a la que le he contestado precisamente en mi primera intervención? ¿O es que usted no ve en ese escrito que lo que se le pide a la Junta de Castilla y León más que un plan de tesorería es que acredite o ponga en marcha, ojo, estamos hablando del mes de junio, estamos en septiembre, señor Fernández. Usted no ha querido escuchar cuáles han sido ya los datos de julio y de agosto y cuáles serán los datos en septiembre y octubre. ¿Cuáles van a ser las operaciones que permitan generar la tesorería para reducir su periodo de pago a proveedores por debajo de 60 días en los próximos meses de septiembre y octubre? Dos operaciones. Ese confirming al que usted ha hecho referencia, por cierto, si se estudiara mejor los temas, vería que en la página web de la Junta de Castilla y León se figura el 0,7% de tipo de interés, así como concretar una provisión del mes en el que se alcanzará un ratio igual o inferior al plazo máximo de pago previsto en la normativa de morosidad que actualmente asciende a 30 días. Eso va a ser en el mes de noviembre. Es el compromiso que hemos presentado ante la Administración del Gobierno, ante la Administración General del Estado. Esas son dos contestaciones concretas a lo que yo le indicaba. A usted no le ha importado para nada examinar las causas de esto. A usted le parece bien, aunque haya firmado esa reivindicación en nombre de la comunidad, el actual modelo de financiación autonómica que es el que nos estrangula, que es el que determina que incurramos en déficit. A usted le parece mal, y hemos hablado, que la mayor parte de esas deudas sean deudas sanitarias procedentes del año 2015 por las circunstancias que yo ya debatí, que yo ya expuse en el debate de política general. A usted, en definitiva, no le interesaba hoy analizar cuáles son las circunstancias que nos están llevando a esta situación. Y yo le quiero decir, para finalizar, mire, los retrasos no son generalizados, son de gasto sanitario. La Administración General de la Comunidad, el plazo de pago es 3,6 días. En la ADE, el EREN, la Gerencia de Servicios Sociales, el Servicio Público de Empleo y la Fundación Chiclo pagan también sensiblemente por debajo de 30 días. El ITA y la Fundación de Patrimonio lo están haciendo en 35 días. Ya le he indicado las dos medidas que hemos adoptado para corregir la situación. El confirming de mes de julio, 450, y la emisión de deuda recientemente autorizada por otros 199 millones de euros. Estas medidas están dando ya resultados. Y se ha comenzado, como le he dicho, a reducir el plazo medio. 91,7 días en julio, todavía muy alto. 72,1 días en el mes de agosto. Estos datos los conocerá en los meses siguientes. Sumado a todo esto, podemos cumplir ese objetivo que hemos planteado a Hacienda de que en noviembre se sitúe en torno a los 30 días. Y, finalmente, puesto que le preocupa y también nos preocupa a nosotros, en el ámbito sanitario hay que tener en cuenta otros tres argumentos adicionales. Sanidad prioriza los pagos de servicios que implican mano de obra como limpieza, seguridad o ambulancias para evitar problemas. También prioriza el pago a los pequeños proveedores locales frente a las grandes empresas, que parece que son las que usted está defendiendo, las grandes farmacéuticas. Y, finalmente, hay que recordar que esta comunidad, incluso en los peores momentos de la crisis y ahora también, nunca ha dejado de pagar a las oficinas de farmacia. Y lo estamos haciendo, como usted sabe también, el día 20 de cada mes a mes vencido. Estos son los datos. Y lo otro es demagogia.